Olmero González, Airo Ruiz y Edelfín Romero, Abrozuña Te voy a decir lo que tienes que hacer, si de veras quieres hacerme feliz Vas a tener que buscarme una mujer, porque las que busco yo no te gustan a ti Si la busco morenita no te va a gustar, si la busco delgadita me la echas pa' atrás Si la busco bien bonita para conquistar, tu te pones en los sitios y es pa' vacilar Y tu no quieres que yo me enamore, cuando salgo solo es por ratito Y no comprendes que yo soy un joven, quieres tenerme para ti solito Si yo nunca te quiero resentir, búscame una que te acomode a ti Si yo nunca te quiero resentir, búscame una que te acomode a ti Con verde, Rafael Pérez, espérenos en mi baza ¡Gracias! 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 Y el que no tiene que buscar, es mi compadre Jorge Bambriete, porque tiene a Patricia que tremendo problema el que tengo con mi negra Si veinte me consigo, ninguna le gusta a ella Si veinte me consigo, ninguna le gusta a ella El problema que tengo con mi mujer, es sencillo y yo se lo vengo a decir Es que ninguna a mi me puede querer, porque ya no veo otra mujer para mi Si me consigo una mona te pones a hablar, te ganaste la corona no sirve para nada Es que nada le acomoda no me hace pitana, si sabe que tengo novia como fiera está Siempre sucede cuando me enamoro, no me comprende tampoco me acepta Quiere que sea como el foforo globo, que se lo prende pero en su cajita Si yo nunca te quiero resentir, búscame una que te acomode a ti Si yo nunca te quiero resentir, búscame una que te acomode a ti Los queridos compadres, Alfredo Peralta e Hilario Áñez en Santa Malta ¡Gracias! ¡Gracias!